Está completamente cortada la avenida Corrientes por una movilización de protesta contra la política educativa del gobierno de la ciudad. Hay un cartel que preside esta marcha, no al ajuste en salud y educación. Hay distintos reclamos educativos. Enuméreme en esta primera entrada los reclamos. Sí, básicamente el reclamo es contra el cierre de los 14 colegios comerciales y la fusión de otros bachilleres en el turno noche. A eso le sumamos los compañeros estudiantes del Romero Brest, donde también vienen a exigir que no haya traslado. ¿Quién está dirigido al reclamo? El reclamo prácticamente es al gobierno de la ciudad, a la Reta, a Acuña y por supuesto que esto es parte del ajuste nacional. ¿Dónde va? Vamos hasta el obelisco donde vamos a confluir con las enfermeras de la Grierson que también están haciendo un planteo respecto a la salud. Ahí está, son los representantes de distintos sectores educativos, protestan contra la política educativa del gobierno, se juntan con los enfermeros en el obelisco y por eso este cartel que preside decía no al ajuste en salud y educación.